5.600.000 pesos invertirán en la Estación Mágica que abrirá sus puertas a partir del 7 de diciembre hasta el próximo 6 de enero. En rueda de prensa, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional informó que este año se contará con la pista de hielo, en la cual se invirtió poco más de 4 millones de pesos. La pista de hielo tendrá capacidad para 150 personas y contará con iluminación interior tipo disco y también con gradas. El domingo 7 de diciembre, a las 18 horas, tendrá lugar el Gran Desfile Navideño, que saldrá de la Glorieta Pedro Saiz de Barán del Foro Aquimpeche. A las 18.30 horas, será la inauguración de la Estación Mágica y el encendido del Árbol Gigante Navideño. Del 7 al 14 de diciembre, en funciones de 7 y 9 de la noche, en la pista, se tendrá el Espectáculo Internacional de Patinaje, Movie On Ice, a cargo de 22 artistas en escena con música en vivo. Cabe destacar que Ciudad del Carmen también tendrá su estación mágica. Con imágenes de Jorge Martínez, Elsie Martínez, Telemar Noticias.